El enfrentamiento a las indisciplinas sociales continúa como uno de los problemas más complejos por su trascendencia en el resquebrajamiento de los valores éticos y morales con gran impacto en el orden ciudadano. La provincia hoy no logra superar el 68% del completamiento del cuerpo de inspectores, con una situación más difícil en esa cobertura, los municipios Lajas, Rodas, Palmira y Cruces. Se han ejecutado acciones integradas contra los altos precios de productos alimenticios, agropecuarios y del transporte fundamentalmente. Se han desarticulado casas, almacenes, puntos de venta ilegal, fábricas ilegales, se han aplicado advertencias, profilaxis, dinámicas familiares, apercibimientos y se han procesado por denuncias comisores de delitos. Al 7 de febrero se ha impuesto en Cienfuegos 9.577 multas. Disminuir hasta un 21% del costo que tiene por encima el producto adquirido es de los propósitos del Grupo Empresarial de Comercio, a partir de estrategias que implemente el sector para disminuir los precios. Y estamos llamados a resolverlo porque realmente se torna muy difícil la situación de los precios, pero es así, ese reclamo de la población es cierto, porque hoy realmente, estatalmente, usted va a un restaurante y en dependencia de lo que se adquirió ese producto, a un productor individual puede no poner carne de cerdo y cuando usted ponga el precio, un plato de cerdo vale 500 pesos. Realmente es así. Por eso estamos con estas dos líneas, esta política que estamos tratando que sea centralizada por una empresa mayorista para no estar todas nuestras UB comprando los productores individuales, antes se pega un ipinus y realmente no hemos concentrado, nos alineamos un solo precio para que nos salga mejor, pero realmente es así. La vicegobernadora Yolexis Rodríguez Armada instó a erradicar las principales manifestaciones de indisciplinas sociales desde el actuar colectivo y eficaz para que el orden sea regla y no excepción en varios contextos de nuestra sociedad. Fran Loza y Mayelin del Sol, Notisur. Marcos de franch sight orang Marcos de color Música de lava